hola gente buenas bienvenidos tenemos el smash de cazuelitas espero que estén bien y que tengan diamantitos para comprar su armita porque se vienen cositas ahora sí tenemos la actualización agregaron pues nuevo personaje agregaron a yuri tenemos también a kyo 14 de striker ahí están también agregar un elemento donde la yuri agregaron el elemento tierra para cazuelitas acá están creo que haber un evento de dio del padre va a ver qué pone y pues dice que muchos books han sido arreglados bueno pues yo ya tengo las dos armas se acuerdan otra vez que compré las dos acá están se la voy a quitar nada más y pues vamos a ponerlo panas porque pues a ver si no me están papeando ahorita en arena gente que también ya la tenga voy a ver primero en qué ranking estoy estoy en el 6 vale nada más y ahorita le seguimos dando vamos a recoger la armita un armita gratis anunciado no fue gratis me costó un huevo de la mitad del otro prácticamente pues bueno vamos a abrir los elementos que le hacen falta para los que se preguntan cuáles personajes y de acá acá están pide máxima el normal en la aptitud 13 cul a la primera aptitud 14 y web la primera también aptitud 13 entonces esos son simplemente le tienes que abrir el elemento lake y listo y no le tienes que subir más estrellas por ejemplo no más le desbloque hace este elemento y listo ya no le tienes que subir más estrellitas solamente se lo desbloqueas y perfecto a ver qué otro dice que tenemos que subir este elemento tonder a cinco estrellas y que tenemos que tener el personaje en naranja más uno y listo lo de los leaks vamos vamos allá ahora sí a recuerden que estaba bugeado el personaje está bugeado en el over the battle en el ultimate battle y no sé qué en otras formas de juego pero creo que también en la torre del espacio-tiempo si lo ocupa se estaba bugeado no sé si ya lo arreglaron pero toca ver ahí también porque hay mucha gente que no ha podido pasar el over the battle es por eso porque acá está bugeado entonces necesitan cambiarlo necesitan quitarlo de su formación y ya se pasa la el minifuego no ok no esto pide mucho esto pide mucho de gente yo creo que soy codo no mames neta 75 pero no tengo tantos vamos a dejar pobre mire vale tenemos el elemento pues wine activado tenemos el elemento water el evento water solamente te pide que el elemento wine esté en cinco estrellas para estas cinco estrellas y le damos challenge ahora sí se viene lo chido ahora sí se viene lo chido o sea el skip que no quiero verla sólo tardar un año y lo activamos ahora sí vamos a ver qué pide porque luego la gente dice cómo se saca el smacks se necesitan dos armas gente se necesita el arma que está activada aquí en el equipamiento se dan cuenta que está un arma tiene una estrella en el guante esa es un arma y necesitamos otra arma equipada en el elemento water de la pide veamos la casta miren como pues yo saben que ya tenía la segunda arma casa y nos pide estos recursos para él nos pide un bache de estos de jueguito vamos a conseguir lo primero vamos a conseguir el bache acá tengo de sobra si no los pueden comprar también esos ya últimamente los puedes comprar donde sea luego te lo regalan los puedes comprar aquí en la store acá abajo si tienes de estos puntos lo puedes intercambiar por acá a veces hay tienes suerte o a veces salen eventos donde puedes intercambiar cajitas de esos ok ahora sí vamos a solamente intercambiar fragmentos saber cuánto nos pide los 188 vamos por estos 88 60 nos faltan faltan 9 ahí está ahora sí los tenemos todos listos vamos a darle el smacks acá están todos los recursos que pide el último elemento un arma un bache un tomo en 24 power fragments 30 waking gems y 88 fragmentos del personaje y listo ya está activado ahora sí vamos a ver el desmadre que se va a armar el casuelitas gente vamos a ver déjenle activo este elemento para que esté ahí y cuando lo ocupe en el overload para o ya tenga hasta el elemento tierra desactivado perfecto 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 activar vamos a probarlo gente vamos a atacar al fernández chinga su madre tiene buen timcito no tiene acá vamos a hacer un desmadre con este men ahí se viene chicos recuerden que tiene core mica él es el primero que lanza última y obviamente al principio pues no 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 trae rage cargado pero conforme van lanzando última y los personajes del personaje se carga rage a madre vamos a ver ahorita cuántos última y se puede aventar y hablemos esto también tiene más por ahí ahora y tim en vamos a esperar que pase wey está papeando me está papeando Le tuvo que quemar Rage Ese pinche Orochicris, güey A ver, vamos, vamos, vamos Queremos ver ese Max, pana Creo que ahorita le carga Ahí viene Ahora No tiene mucho daño, pero Vale, vale Está perro, no me van a negar eso Ese pinche crizecito Uy, ven Ahora sí que se agarren todos los personajes Que no tienen golpes fatales Porque se los va a follar Ese Chris lo salvó Por el pinche Rage que quema Pero bueno Nada mal, nada mal Adiós Rugal Por eso no pongo Rugal, eh Por eso ya Rugal no está en el team Y espero que también ustedes lo entiendan Y ya no lo tengan tanto en su team Porque el men Se levanta Y otra vez se echa una Una siesta al men Está muy cansado Estoy cansado, jefe Uy, mírate eso Pobre Athena Pobre Athena Perro Chris, men Perro Chris Uy, ese Chris Te da como padrastro el men todavía Otro Ultimate Vamos acá No, pégale a Rugal, men Quiero que le pegue a Rugal No, Rugal sobrevivió Si viene, si viene, si viene otra vez Es Max Me lo van a mandar a volar al pobrecito Adiós acá Uy, no se va a desaparecer Está por Israel, men Uy, men Siento que no hace tanto, tanto daño La decepción La traición La traición de K Que dicen Uy, se fue Se desapareció el men Vale, Benimaro Haz tu chamba Haz tu chamba, Beni Porfa, porfa, porfa Venga, le a Beni No, Benimaro Pero no le quita ni siquiera el escudo Y así no se va a poder Vale, de todos modos Al otro round Cuando empiece Beni va a hacer el paro Y va a terminar el round Esto me gusta ¿Cómo? ¿Stun? Vale, se fue a Atena Para tu casita No, men ¿Qué pasa, men? Siento que no hace tanto daño Uy, esos tres personajes de atrás Los tres desaparecidos, men Adiós Lo malo es que mi género se está muriendo Pobrecito Uy, ahí sí causó buen dañito Se viene otro ultimate aparte Wow Otro ultimate No mames Tres ultimate sin que los otros hayan participado Déjales algo Déjales algo Perro Se vienen cuatro ultimates Bueno, ese fue Persecución Lo sacan normal Vamos, cargamos Rage Perro Ah, va Ah, ese pinche Desapareció el men Ya perdí la cuenta De cuántos últimos han La neta Se viene otro Que el daño ya fue una miseria Pero, pues, se ve chido La voy a comentar en el chatcito Para los que me quieran atacar el día de hoy Denle amor Eh Ya saben Ahí estamos Siempre soy el saco de boxeo Pero a ver si Si me logran ganar Yo creo que sí Siempre comparten la que me ganan Ni pedo, ni pedo Ya saben que yo no me enojo Igual es un juego Y actualmente Ya no le estoy metiendo dinero Ya no voy a ser competitivo Así que, pues, chicos Ha sido un buen Buen snack No me arrepiento De haberme gastado todos mis diamantes Tenía bastantes Pero Creo que lo vale Creo que este personaje es bueno Y, pues, ahí se va a estar Por un buen rato Creo que se viene Kula Que creo que Va a ser su counter Pero va a tardar mucho Va a tardar unos Tres meses O cuatro meses Mínimo Entonces hay que aprovechar Este personajito Y hay que darle amorcito Sáquenle el smacks Pero tampoco se gasten Todos sus recursos Porque eso va a estar Complicado de De repararlos Buena Ya, Venimaro Ya se va Casi Uy, güey Ese pinche Chris Ese pinche Chris Vale ¿Desapareció a esos dos? Nada mal Nada mal Ese counter Eso es lo que no me gusta Del pinche Chris, men Que el vato Ya está desaparecido Y te mete Counters A lo güey Ese a la vera Chris Uy, Benny No, ¿Por qué Desperdices Ese smacks Pues utilizarlo En otro Mi cast Está desaparecido ¿Por qué? Ah, no Ah, no Ahí anda Ahí anda Andaba de parranda El güey Ya se fue Ese Venimaro Solamente le hacen falta Pues tres personajes buenos Y ese Ash Ya no aguanta tanto Otro round O dos Y se nos va Uy, que salvada De esa Shermy Uy, se viene Chris Agárrense Agárrense, gente Este Chris da miedo Todos pegan en área A esos perros No Pinche Shermy Mamona Bueno Esa 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 Sigue siendo God Para los que Los consiguieron Gratis Personaje Godzísimo La neta Aprovechenlo Inclusive Cuatro estrellas Metaná Porque es muy buena Les va a servir Uy, que Pobrecito Me lo mandaron A volar Ese Chris Me pega Brutal Mira que Este mino Tiene Si Estuviera K Estuviera Dentro Del ranking Allí 5 Mínimo Tiene buen Team Tiene buen Team Cambiaría Serrugal Por Por K Y listo Se armaría Buen Team Este vato Vale Ese Ash Ya no sale De este round Se nos fue Ahí se nos va Uy, se nos fueron Los dos Perfecto Pues ahí está chicos Vamos a probarlo ahora En el Overlord Faro Nada más para ver Si ya está Ha regalado el bug Recuerden que si no No pueden pasarlo Es por eso Porque Cazuela se estaba buggeando Entonces quítenlo de su formación Si aún está el bug Si no ahorita Lo vemos A ver Le va a dar skip Porque pues ya ganamos Está bueno el smacks Lo que no me gusta Es que sus Sus Otros smacks Pues ya no van causando El mismo daño Que Que el primero O el segundo Pero en general Está bueno Me gusta Ahí está Un personaje más Subido A tope Aparte su skin Gente me gaste Buenos diamantes En este personaje A ver Antes de irme Vamos a ver El Overlord Faro Vamos a entrar No puede pasar más De esto Porque está muy complicado Vamos a ponerlo Acá enfrente Creo que me serviría Más ahí Si da error Es porque todavía Sigue buggeado Si no pues ya Es porque no puede Pasarte por sí Pero si no pueden Pasar acá Casualito Será el bug Es que estos Tienen Tienen la guadaña Está muy complicado De ganarles Esta gente Está muy muy dura Y no se le puede ganar Vale Creo que Ya está disponible Ya está arreglado Lo Lo malo Es que está muy complicado De ganarles Estos perros Dígame ¿Quién pasó de esta? Si pasaron algunos Porque si está complicada Está muy complicada Y por cierto Antes de que se me olvide Otra vez Chicos Gracias por el apoyito Denle like Los que no se han suscrito Pues suscríbanse A ver cuando llegamos A los mil subs Regalamos un sub ring Para algún afortunado Vale Y pues creo que es todo Chicos Se me cuidan Nos vemos Hasta la próxima Aprovechen acá Es un monstruo Y no Se gasten sus diamantes Ahorita Abórrenlos Porque el arma Va a salir todavía Así que Si no Si no Tienen Abórrenselos Sus diamantes No sean tan Tan desesperados Que esa herramienta Va a salir otra vez Mínimo dos veces Antes de irme Voy a hablar aquí en el chat Para que me Den para llevar Hello Vamos a poner una carita Esta de De Yuri Ahí está Se me cuidan chicos Bye bye bye